Hola buenas, ya estoy aquí ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Hoy te traigo dos cajitas, dos Una Glossy Box que pedí Que es esta Hubo una oferta aquí en Alemania Para poder pedir Glossy Box De otros países Y me pedí esta Me costó solo 6 euros, no llego 5,95 euros Así que me llega, o sea, contenga lo que contenga Yo creo que salgo ganando Y luego os enseño Esta otra de ASOS Que ya sabéis que ASOS Está volviendo a poner cajas a la venta Y estaros atentas Lo pongo en Instagram, lo pongo en Youtube En la pestaña de comunidad Cuando me entero que hay alguna a la venta Ahora mismo tenéis a la venta Esta, os dejo ahí el vídeo Para que veáis Porque es una caja que creo que está bastante bien Y lleva bastante tiempo A la venta, ponía primero Como arrasando, como que se la quitaban De las manos, pero parece que no es patatón Porque todavía quedan Y a mí es una caja que me gustó, la verdad Y ahora vamos a ver estas dos cajitas ¿Qué traen? Bueno, voy a empezar por la Glossy Box Que... ¿Qué queso? A ver, a ver de qué país es Que es que no lo tengo ni claro Os diré Porque había de diferentes países A ver, ¿qué pongo aquí? Bueno, lo pongo así Ahí Había de diferentes... había de Francia Había de cajas antiguas de Alemania Había posibilidad de comprar cajas de... De hombre Tres cajas... Tres o cinco cajas antiguas de Glossy Box Y dije, va, pues cojo esta de este país Pero ni me acuerdo Perdón Es una edición que no es muy antigua Porque es la edición Golden Hour O sea, horas doradas sería, ¿no? Y yo no lo sé de dónde es Creo que va a ser de Noruega No, Noruega no puede ser, ¿no? Es de... De Holanda Eso es Vamos a ver Vamos a ver lo que contiene A ver A poco, para habernos matado con la vela A poco, mira tú que se cae donde la vela Tú, ahí, formal Vamos a ver Glossy Box, ya sabéis Que es una caja de suscripción Que antes la vendían en España La han dejado de vender Así que eso Guay Guay Para las que estéis suscritas todavía Y la estáis recibiendo Porque ahora la han dejado de vender No sé la razón Entonces, bueno En caso de que Yo os dejo abajo un link Que el otro día me dijo una chica Elito, un link no es válido Os voy a dejar ahora otro A ver si ese es válido Y es una caja de suscripción Eso que si la vuelven a poner a la venta Está guay Y vamos a ver esta Es de la misma compañía Que look fantastic Y contiene cinco productos En España Contiene los mismos productos Que la caja de Inglaterra Que yo os hago siempre vídeo De los productos que va a contener cada mes Y eso como os digo En Inglaterra y España Los mismos productos Aquí en Alemania Otros productos En Francia también son diferentes Aquí en Nederland también son diferentes Pero España e Inglaterra Venían, venían y vienen los mismos Para la gente que estáis suscritas Mirad Vamos a ver Lo primer De la marca Note Conte una máscara de pestañas Que es la Deep Black Máscara Que es una máscara de pestañas Que dice que contiene Que tiene vitamina E Con ella abajo Y donde tengo la lupa Donde tengo la lupa No tengo la lupa Pues no la tengo Me la he llevado en algún momento No la tengo la lupa Pero bueno Una máscara de pestañas Con vitamina E Os dejo los precios En edición Porque no me lo sé Pues pedazo máscara de pestañas O sea Muy grande Es el tamaño original Sí o sí Y abuelta un montón Así que guay Una máscara de pestañas Yo porque tengo muchas Y tampoco me maquillo Tanto las pestañas Pero por lo demás Está bien El siguiente producto Esta crema de manos De la marca L'Occitane Que es la crema de manos Que contiene Con 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 Donde está Manteca de carité Eso es Con un 20% Manteca de carité Y este es el tamaño Grande Bueno grande Es el de 30 mililitros Porque a veces En las cajas Vienen de esta marca Viene esta misma Pero viene la de 15 Y esta es la de 30 mililitros Así que guay Y vienen otros tres productos Que están muy bien los tres De la marca Origins Que a mi Origins me gusta mucho Y estos son 15 mililitros Puede ser ¿No? Sí De Origins Ginseng Ginseng la Glow Glow Brosting Mask O sea Una mascarilla Guay Que aporta glow Y esta Esta línea Tiene un aroma Como a naranja Bueno como a naranja No a naranja Que es una gozada Así A ver No sé si la mascarilla También No me acuerdo ya Porque esta la tengo Pero no me acuerdo ya Si huele Huele a A tang de naranja Puede ser Si Guay Me gusta Me gusta Otros dos productos Un gel Corporal De la marca Palmolive Que nos dice Que contiene Pétalos de rosas Y pétalos de rosa Infusionados Y té negro Natural Guay Es el tamaño original De 200 mililitros Tiene muy buena pinta Y a ver que tal huele Mmm Huele muy bien Guay La pompa Huele muy bien Es transparente O es negro Porque es que se ve Es transparente Es que el bote Se ve como si Lo de dentro Fuera negro Pero no Se ve que es el color Del bote Pues guay Un gel De la marca Palmolive El Palmolive No Palmolive Está bien Es marca de droguería Pero está bien La marca Y el por último Pero no menos importante Es unos Banana Poudar Los Bananas Setting Poudar Y son con color Mmm De que marca Son estos Bananas Setting Poudar Debe la piel Cosmetic Ay Vamos a ver Y Son así Y tienen No son blancos Son con un poquito De tono Guay Si bueno Son bananas Si Quiere decir Que no son Porque estos son Polvos matificantes Pero está guay Que tengan color Si A mi me gustan más Estos que los que son blancos La verdad Y ya Esta caja resuelta Vamos a ver Vamos a ver La siguiente Me ha gustado Si Si en principio Y por lo que he pagado Pues que más puedo pedir Creo que la crema de manos Solo la crema de manos Cuesta más De lo que me ha costado A mi la caja Así que guay Y ahora vamos a ver La de ASOS Pesa un poco Tampoco mucho Pero un poquillo De peso Si tiene Y vamos a ver Esto si lo pongo ahí Se cae Por supuesto Si lo pongo aquí A ver Ahí Formal Y ahora Vamos a ver Viene la tarjetita Que pone Go Play Y en el otro lado Pone Aquí en este lado Pone un poco De información De los productos Eso es Vamos a ver El primer producto Una mascarilla Que yo ya la he tenido Que es esta De The Ordinary Es que yo juraría Voy a mirar Y si lo tengo Os dejo aquí el vídeo Porque creo que esta caja Yo ya la he tenido Creo o no Yo juraría Que la he tenido ya Creo que sí Es la caja de Diciembre La Diciembre Box Y creo que la he tenido ya Porque yo por ejemplo Esta mascarilla De ácido salicílico La he tenido ya Sí Sí Que es Que es buena Para limpiar Los poros Y para minimizar Minimizar Poros Viene en el tamaño Original De 50 mililitros Que esto Pues para Pues unos 7 euros Una cosa así Creo Un poquitín más Igual Bien Vienen otros Cuatro productos Uno de nuestra amiga Charlotte Iburi Que ya sabéis Que Charlotte Iburi Tiene ahora Descuentos Al 40% De descuento Y yo estoy esperando A ver si saca Las cajas sorpresa Pero está que se resiste La mujer Y de nuestra amiga Charlotte Viene el Magic Serum El Charlotte Es Charlotte Magic Serum Cristal Elixir Vienen 3 mililitros O sea No es una barbaridad Pero yo este serum Ya lo he usado El tamaño completo He gastado He gastado Un bote entero Y es un serum Que es una gozada Se absorbe Muy bien Hidrata Muchísimo Mirad A ver Veis Es muy agradable La piel Huele muy bien Huele muy bien Lo que Charlotte Iburi Tenía una colonia Un perfume Y lo ha dejado Y lo ha dejado de hacer Y me da una rabia Porque huele Yo lo tengo todavía Pero huele De maravilla Y me da mucha pena Que lo haya dejado De hacer La verdad Porque Un buen perfume Era Otros 3 productos Luego este De la marca Wonder One Que es Para los pelos Estos Los pelos rebeldes De por aquí Por ejemplo Los baby Como le llaman Baby hard O algo así Y es para Para domarlos Para cuando te vas A hacer peinados Para que se te quede Cuando te peinas Así Muy para atrás Por ejemplo Para que todos Estos pelos Vayan A donde tú quieres Y Este va a ser Para Isea Porque Isea Fue una de las razones Por las que compré La caja Porque Isea De estas cosas Ahora está usando mucho Se cortó el pelo Ella Y Bueno Ella no La peluquera Y Se hace Muchos peinos Así Se agarra Veis Esto es para colocarte Bien los pelicos Atrás Y este le va a venir Muy bien Así que guay Dos productos Más queda De la marca Ciate London El Glow 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 Highlighter O sea El iluminador De Ciate London Que yo ya no sé Cuántas veces Ha venido Lo tengo por aquí No No Pero lo podría tener Porque en los últimos tiempos O sea Colorete Iluminador Los polvos Los polvos Matificantes De Ciate London Son cosas que han venido Son cosas que han venido mucho Y este iluminador Es muy bonito Es de los que me gustan a mí Así dorados Color champán Muy bonito Me parece Además es que es bastante discreto Y es muy cremoso Al utilizar Al cogerlo Es súper cremoso Y me parece bonito Porque no tiene El glitter No se ve excesivamente Así que ya sabéis Estas cajas Esta caja costada Me parece que han sido 13 euros Y algo 13,99 puede ser Con lo que por ese precio Ya me diréis Y el por último Pero no menos importante De la marca Lash El Snow Fairy Y este es Un gel de ducha Que huele a Se da un aire Tampoco del todo Pero se da un aire A los A las piruletas De la marca De fiesta La piruleta Chupa chus De cereza Ese tipo de aroma Igual más a cereza Y este es El tamaño De 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 Cien gramos Así que Me parece Que por el precio Cualquiera de las dos O sea Creo que las dos cajas Están Muy Muy bien Tenía alguna otra cosa Para enseñaros Ah sí 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 Esperadme A ver Que os quiero enseñar Una cosa A ver Si no se me cae Tanto Aquí A ver Lo tengo Os quería enseñar Este serum De la marca Benton Que yo creo que No os lo he enseñado Todavía Hice un vídeo cortito Pero creo que no lo edité Y es este De la marca Benton Que es el Snailvy Ultimate Maten Serum Y este es un serum Que me lo han mandado Bueno Me lo han mandado No Es de De la marca Min O sea De la marca No De la tienda De Min Cosmetics Que ya sabéis La caja también Ya revienen Todos los pasos De la rutina Como la de Stilvana Y Ahora os digo Y Cogí este serum Esta marca En Stilvana No la tienen Y tenía ganas De probar este serum Pero yo os digo Una cosa O sea Cosmética coreana Ir a Stilvana Primero O bueno Mirad en todas Pero en Stilvana Vais a encontrar Los mejores precios Os dejo aquí El código INF10 Que encima Tenéis más descuento Y Si no queréis Tener ningún problema Ninguna duda De De los envíos Esto lo otro No cobran gastos De aduana Y si queréis Tener la seguridad Total en vuestro envío Podéis coger El envío asegurado Que cuesta Me parece que son 4,95 euros Y no vais a tener Ningún problema Tenéis tanto asegurado Los desperfectos Que pueda tener El paquete Durante el viaje Como Si se pierde El envío Así que ya sabéis ¿Vale? Y Este serum Que Es Este Que es que me da curiosidad Porque contiene Baba de caracol Que a mi La baba de caracol Me gusta mucho Contiene Baba de caracol Y contiene También Veneno de abeja Y Tiene muy buena Pinta Este es bueno Para cicatrizar Para las manchas Tiene también Tiene también árbol Contiene también árbol De té Y creo que es un serum Que puede estar bien No tiene aroma Y a ver que tal Ya os diré Que tal me resulta Pero la pinta La verdad Que la tiene buena Pero de min Yo lo que veo De esta tienda Es que Está guay Porque hace muchas Colaboraciones Y saca cajas Con gente Y todo eso Pero yo lo que Le veo Es que los precios Es más alto Son más altos Que en otras tiendas Yo algún neceser De estos que he cogido Os dejo aquí Me ha resultado O sea Me parece más caro Tú luego miras Los precios Por separado De los productos Y sale más caro Que en otras tiendas Entonces Vosotras veréis Pero vaya Yo os lo cuento Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero Eso Estaros atentos Suscribiros A Instagram Como es Elioli Box En TikTok Elioli Box Y ya sabéis Estaros atentos A la pestaña De comunidad De Youtube Porque yo Cuando sacan Cajas a la venta De ASOS Os aviso ahí Bueno De eso y de otras cosas Pero también De eso ¿Vale? Y Charlotte Tiburi 40% En un montón De cosas Así que atentos Aguri Chao